Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más, cuando no tengas ni mascarilla, vivas por y para los demás. Cuando sientas miedo por pacientes, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen tus recuerdos, grítate con fuerza héroe. Resistiréis, erguidos frente al virus, soportaréis las guardias con apoyo y corazón, y aunque ahora mismo los momentos sean duros, sois la esperanza de la gente, juntos vamos a vencer. Resistiréis, para seguir curando, soportaréis los golpes y jamás os rendiréis, mientras personas en sus casas os aplauden. Resistiréis, resistiréis. Cuando las calles están vacías, cuando necesitas abrazar, Cuando te apuñala la nostalgia, piensa que todo va a terminar. Cuando el mundo vuelva a girar, siempre nos debemos acordar de la situación que hemos pasado, que sin duda nos ha unido más. Resistiréis, personal sanitario, de la limpieza y el transporte, y de los supermercados, a policías, el ejército y los guardias, y a esa gente que está en casa, asomada a la ventana. Resistiréis, para que todo acabe, y brindaremos todos juntos, por aquellos que se han ido, morirá el coronavirus para siempre, y viviréis, y gritaréis. Quédate en casa, quédate, 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 quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate, Mírate en casa que lente